Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz lunes, inicio de semana, días que le acompañan! Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa, Acércate a Rocío. Recuerda que esta es su plataforma y que lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros para venir a formar parte de este panel que, como siempre, a mí me da mucho gusto recibir. Y además, pues, lo recibo en la mejor de la mía casa, con Tutopele presente, con estos muebles maravillosos que tenemos en el foro. Muchas gracias, Tutopele, y bueno, a la mía casa también. Vamos a hablar esta tarde de discapacidad. Hay personas a las que la discapacidad los puso a prueba. Pensaron que limitaría sus sueños, pero afortunadamente lograron sobreponerse. Es por eso que esta tarde nuestro tema es La discapacidad me ha llevado a triunfar, como tiene que ser. Van todo para arriba. Les presento a nuestro primer panelista. Mucho orgullo en presentarlo y conocerlo. Se llama Luis Alberto. Es de Venezuela y llegó hace 15 años a México. Él vino a cumplir su sueño de ser cantante, pero por una depresión y otras cosas que fueron sucediendo, ya sabe, una tras otra, de pronto, pues perdió la visión. Esta es su historia. La verdad que conseguir objetivos después que adquirí la discapacidad ha sido un gran problema. Yo detesto la palabra discapacitado. La gente cree que no eres capaz, ¿no? Yo sí puedo de que mi única limitación es visual y que todo mi cuerpo funcione. Creo que esa es la barrera que más he necesitado derrumbar y que me ha costado mucho a partir de que adquirí la discapacidad. Puedes decir lo que se te pegue la gana, porque tú eres aquí uno de los reyes de esta casa y de este programa. Muchas gracias. Me estaba diciendo que si podía decir que qué. Claro, es que me presentaste como Luis Alberto, es el nombre que mi mamá me dio. Sí. Beso a mi hermosa madre. Sí. Pero como artista me vine a México y ahora soy chamo perdomo. Chamo perdomo. Porque aparte en tu país que eres venezolano, es correcto. chamo quiere decir chavo. Sí, amigo, cuate. Es como todos me empezaron a decir así cuando llegué a México y dije, bueno, es un pedacito de Venezuela conmigo y ya. Un pedazote, ¿no? Que te trajiste de por allá. Así es. Es como compa, aquí hubo compa. El compa, exacto. A ver, Luis Alberto, traes una historia de vida muy interesante. Muchos, creo yo, no se levantarían de donde tú has logrado no solamente levantarte, sino poner al máximo nivel tus capacidades, tus sueños, tu profesionalismo. ¿Por dónde quieres empezar? Hace 19 años, ¿tú pierdes la visión? ¿La pierdes a los, no, perdón, a los 32 años? Así es. Pierde la visión. Así es. Ya te estaba yo haciendo un poquito más viejo, ¿no? Qué bueno que corrigió. Ajá. Tú estabas perfectamente bien. Correcto. O sea, veías perfecto. Estamos viendo fotos tuyas vestidas de charro. Así es. Guapísimo. Muchas gracias. Luego estamos viendo una foto donde te están sometiendo a una intervención. Así es. Y después ya, ¿cuándo perdiste la visión? Es correcto. ¿Cómo fue? Llegué hace 15 años a México, todas mis funciones perfectas. Sí. Me vine persiguiendo desde niño. Yo nací en una familia de bajos recursos, pero yo veía la televisión, soñaba con cantar y veía que los artistas salían de México. Entonces dije, bueno, México es la oportunidad que yo tengo para crecer. Trabajé, junté dinero, me vine a México y, bueno, estuve ocho años muy bien. Hice todos los castings, que quieras, todo bien. Hasta que un día perdí una relación que tenía de cuatro años y medio y fue el primer paso para entrar a la depresión. ¡Uh! Luego... Oye, te voy a interrumpir ahí tantito, porque hablando de depresión y de otras cosas que la acompañan, tengo a dos especialistas, a Gloria Armendari, licenciada en Educación Especial, del lado izquierdo, y del lado derecho tengo a Lucy López, que es psicóloga clínica. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Bienvenidas a su casa, la mía casa. ¡Ande! Hasta italiano y toda la cosa. Estamos internacionales. Estamos con todo aquí. Así es. Bueno, entonces... Bueno, decía que, entonces, me empezó la depresión... Bueno, se acabó la relación, cuatro años y medio, yo me hacía como ya viejito con ella y todo junto, y se acabó la relación. Soy muy entregado, como todo artista, muy... Sí, 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 sensible, de esos que se cortan las venas, con galletas de animalitos. Pues casi, con galletas de animalitos. Sí, caray. Y entonces, después, como dos meses después de eso, a mi mamá le da un accidente cerebrovascular. En Venezuela. En Venezuela, que es como un infarto al cerebro, le fallan sus funciones cerebrales, por teléfono no me reconocía, entonces yo me empecé a... O sea, se complicó. Te estresaste de más. Exacto. Y un mes después, fueron tres cosas. La tercera fue que un mes después de esto, a mi papá le diagnostican por error cáncer de próstata. Fue por error. ¿Por error? Exacto. ¿Cómo fue eso? Le dijeron que tenía todo el cáncer de próstata y toda la cosa, nos dieron la noticia, ¿verdad? Y después ya se dieron cuenta que no, pero para mí... Bueno, afortunadamente, pero para ti fue un shock. Para mí fue tarde, porque yo todo, o sea, lo asumí, lo interioricé, y terminé somatizándolo, ¿no? Claro. Terminé, empezó una depresión horrible, un día estaba cantando, miré hacia afuera de donde estaba cantando y vivo erroso. Y ese fue el principio de todo. Pasaron de ahí... ¿Con qué lo relacionaste? Porque yo pudiera relacionarlo con... Ay, Dios mío, me malpasé. O, ay, Dios mío, me bajó la presión. Puede ser también, ¿no? No, en ese momento... Vervoroso. En ese momento fue como de... ¿Qué pasó? Nada más. Pero afortunadamente tengo, bueno, donde vivo hay unos oftalmólogos, entonces inmediatamente fui con ellos y vieron una inflamación. Empezaron el tratamiento, me tuvieron que llevar a otro hospital y a otro hospital, Rocío, y fueron dos años que no sabían qué era. O sea, ¿y tú ibas perdiendo, continuabas perdiendo la visión? Era una inflamación desmedida que en 15 días, 20 días, derritió las córneas. O sea, y es... A ver, especialistas, ¿puede ser debido al estrés? Puede ser debido al estrés. Sin embargo, hay una predisposición A. Ok. Para que se desencadene esa afección en él. ¿Y qué predisposición puede ser? Podría ser genética. Ok. Congénita. Sí. O sea, de mil factores, ¿no? Ok. Y tendría que revisarse el caso en particular. Perfecto. Porque tengo entendido, y corrígeme si no, Luis Alberto, tu papá también quedó imposibilitado de visión a los 32 años de edad, a la misma edad que tú. Es correcto. Pero fueron otras circunstancias. Sí, fueron unas situaciones mecánicas, ¿no? Fue un golpe que le dieron, desprendió la retina. En uno, pero en el otro creo que fue soldador, ¿no? Exacto, él trabajaba como ojalatero, dicen aquí, ahí decimos latonero, y soldaba sin máscara, y se agujeró la mácula del ojo. O sea, que fue un accidente. Lo de él fue un accidente, y lo mío, irónicamente, él también tiene una retina desprendida, que con el paso del tiempo, o sea, se desprendió, este ojo no ve, y este ojo solo ve luz y color. Ok, ¿a qué pudiera deberse, Gloria Armendariz, en tu experiencia, ¿a qué pudiera deberse esto? Efectivamente, él ya traía una situación congénita, y obviamente todo esto que hubo a su alrededor fue un detonante, para que justo en el momento que él se encontraba bajo una presión, hablamos que evidentemente la depresión, la ansiedad y todo lo que trajo consigo, pues evidentemente hizo que todas sus facultades se fueran deteriorando anímicamente, y pues explotó en la visión. Detonó en eso. Detonó en la visión. Entonces, en algún momento iba a suceder, por lo mismo que él platica, y lo que ya dijo también mi compañera especialista, en algún momento iba a suceder, pero justamente esta situación por la que él pasó, fue la que lo detonó. Ahora, ¿cómo se trata de contar las historias, sí, y demostrar personas de éxito que se han podido levantar, a pesar de que muchos pudieran haber estado acostados o caídos, se hubieran quedado ahí en su lugar? Pero en tu caso, Luis Alberto, detonó primero en la novia, la depresión. ¿Tú crees que si hubieras tomado un tratamiento a tiempo, o te han dicho los doctores, si acaso hubiera sido tratado por la depresión, por ejemplo, si hubiera como evitado todo esto o no? Realmente no lo sé, Rocío, porque todo sucedió muy rápido, ¿no? Fui a muchos hospitales, los doctores no sabían. ¿Llevas tres trasplantes de córnea? Realmente llevo más, llevo seis. ¿Qué? Llevo seis porque estuve luchando, estuve luchando por mis trasplantes, por recuperar la vista, pero llegó un momento donde ya no se pudo hacer. Bueno, regreso a lo que estábamos haciendo, el tratamiento. En el hospital me empezaron a tratar, no sabían que si eran hongos, que si eran bacterias, que si eran virus. Me hicieron todas las pruebas biológicas posibles. Incluso es muy gracioso porque una doctora me encerró y me preguntó así, oye, ¿no tuviste relaciones con animales? Es que no encontramos nada lógico. ¿Cómo? O sea, ¿eso pudiera también detonar en una...? Querían encontrar algún virus, bacteria, algo que lo generara. Y no lo pudieron encontrar, realmente no lo pudieron encontrar. La cosa empezó a mejorar y es cuando empezamos a tener pistas, cuando voy a acompañar a la mamá de una amiga, que era quien me acompañaba al hospital, vamos con un médico internista. Y el médico me dice, no puedo hacer nada por ti porque soy internista, pero te voy a dar un antidepresivo. Ese antidepresivo empezó a bajar, la inflamación empezó a ceder. Yo tenía inflamación, 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 inflamación. Y entonces cuando me tomo eso, la inflamación empezó a ceder. Una sola doctora de todo el hospital decía que podía ser emocional el asunto. Terminé saliendo de ese hospital para otro lado, caí en manos de un doctor que Dios lo bendiga. Es mi doctor aún hoy día, el doctor Simón Romano, lo puedo mencionar, ¿verdad? Claro, pues y más si ayuda, y más si te hagas acá adelante, y más claro. Me ha ayudado, él me ayudó desde el punto de vista psicológico también, me ayudó a entender lo que estaba pasando. Y entonces en la medida en que yo recibía su ayuda, que era psicológica y era médica, en ese momento mis ojos empezaron a estabilizarse, pero ya no había que hacer. Los seis trasplantes es porque el primero, con tratamientos, se quemó la esclera y tuvieron que cambiar incluso la esclera, y fue cornoescleral. Los demás trasplantes se fueron rechazando, se fueron rechazando, y o sea, no había explicación. El último, por ejemplo, está documentado en mis redes sociales. Si buscas hashtag el diario de Cornelio, yo contaba lo que iba pasando y me pusieron mi trasplante. ¿Por qué Cornelio? ¿Por córnea? Por córnea, sí. ¡Ay! O sea que como todas las personas que pronto pierden la vista o nacen invidentes, ¿no? Tienen su lado bien oscuro para contar. Digo, ¿cómo se atreve? Sí, luego hago bromas y no las aguanta la gente sola, pero bueno. Entonces, este... ¿Es una manera de sobrellevar la situación? Es una manera de aceptarlo, es una manera de decirte, no pasa nada. La palabra correcta para que me digas es ciego. Sí. No pasa nada si me dices ciego. Pero no... ¿Cómo? ¿Para qué? Bueno, es que... No eres ciego, para mí no eres ciego. Y te voy a decir por qué. Porque tus demás sentidos están súper, mega, extra desarrollados. Es correcto. Y la ceguera espiritual para mí es la más importante. Exacto. Y tú estás... O sea, me late que muy elevado. Muchas gracias. Lo puedo sentir. Muchas gracias, Rocío. Lo puedo sentir en verdad. Muchas gracias. Bueno, no sé si elevado, Rocío, pero la vida te pone en una situación en la que dices, a ver, yo lloré mucho, yo tuve que empezar... Esta era la cuarta vez que yo empezaba mi vida, desde cero. Y decir, bueno, ¿qué hago? Me siento, lloro, me pongo un cartelito, pido dinero, ¿no? O por el otro lado... No te veo haciendo eso. No, por eso. Y entonces por el otro lado me levanto... No lo veo. Vengo desde Venezuela tan lejos a buscar una carrera artística, vengo a demostrar mi talento. Y bueno, esto es una prueba, pero yo tengo mi voz. Claro. Y mi talento es mi voz, soy periodista de profesión también. Entonces, todavía tengo esas herramientas para trabajar. Oye, tengo que ir a hacer una pausa comercial y yo te voy a interrumpir un poquito porque todo lo que nos estás diciendo es tan interesante y tan lindo y tan positivo realmente, tan motivante que yo no te quiero interrumpir para que nos cuentes cómo además de todo eso que haces y que eres periodista y demás, tú ya has creado una plataforma para dar clases en línea en una universidad de Miami y das clases de canto. ¿De canto o de música? Recibo, yo doy clases de canto y la universidad me becó. Ah, te becó la universidad de Miami. Oye, ¿y te vas a aventar una rola aquí? Sí, claro. ¡Coste! Voy a hacer una pausa comercial y regreso también con Lucy para saber cómo de pronto una depresión puede ser tratada y sobre todo puede prevenir tantas cosas. Para mí, la mejor manera de prevenir una depresión es sacando, por supuesto, descansando correctamente a las personas en casa que este encierro les ha perturbado hasta el sueño. Y bueno, aquí les tenemos todos los elementos para que no caigamos tan al fondo y cuando veamos que estamos en esa caída, sepamos qué hacer para salir. Después de la pausa comercial, continuamos y hablaremos también con Guadalupe, quien tampoco dejó que la discapacidad la venciera. Y lejos de eso, fíjese, ha logrado triunfar en el deporte. Y al regresar le vamos a contar más detalles y la conoceremos. ¡42 medallitas! ¡Regreso! Voy a decir que me gustas, ¿cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Es que una discapacidad física limita a las personas a triunfar? Pues a veces la misma sociedad nos limita, pero sí son capaces de hacer muchas cosas. De ninguna manera, al contrario, puede ser un acicate para emprender grandes obras. No, para nada. Yo creo que todos somos iguales, tenemos una igualdad aquí en el mundo y en el país y no debe de haber discapacidad ni discriminación hacia las personas. Discapacidad la tiene uno mentalmente, físicamente cualquier persona puede hacer lo que se proponga. La discapacidad me ha llevado a triunfar, potenciar nuestras capacidades, buscar el lado bueno de las situaciones malas que nos ocurren. Creo que es algo que está dentro de nosotros, ¿no, Lucy? Sí, en efecto. ¿Verdad? Exacto. ¿Cuál es la diferencia ante un mismo hecho, dos personas? Uno opta por ser víctima y el otro por aprovechar esa gran oportunidad. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, es importante, la depresión puede llevarte a la muerte. Sí. ¿Qué la genera? Es multifactorial. Bueno, ahorita hay una cantidad de personas con depresión. Bueno, hay niños con depresión, hay niños deprimidos porque obviamente se les ha resguardado, se les ha como limitado los espacios y demás. Pero creo que eso también tiene mucho que ver con el sentido de vida. Cuando tú todo lo apuestas a lo material, a lo económico, resulta que no te das cuenta que tienes una, digamos que esa parte, tu sabio interno, que es lo más valioso que un ser humano puede tener. Y en el caso que estamos viendo es maravilloso el que, a pesar de que veía, porque eso creo que es más difícil. Mucho más. Cuando ya nace sin viviente, él veía guapo, o sea, todo tenía, todo el mundo por delante. Sigue siendo guapo. Guapísimo. No le digas que es... Sí. Que no. Entonces, es importante, o sea, es maravilloso porque él trae algo. Claro. Él trae esa luz. Muchas gracias. O sea, es como el rey Midas, ¿no? Sí. Lo que toca lo convierte en algo que le sirva, productivo y para dejar huella. Sí. Para dejar huella. Y a los que estamos aquí, que no tenemos discapacidad, bueno, es una gran lección, al menos para mí. Sí, para todos. Para todos. Así es. Fíjate que yo siempre he pensado eso mismo, que la gran discapacidad es la interior, ¿no? O sea, porque por fuera todo puede cambiar. Y yo creo que las personas que ponen todo en el exterior se están perdiendo de lo más hermoso que existe en el mundo, que es trabajar su interior. Y trabajar el interior lo podemos hacer absolutamente todos. Yo por eso, cuando comencé a soñar en este proyecto, dije, es que de verdad, hay tanto que contar, tanto que contagiar, tanto que potencializar y tanto que hacer. Y mira, en plena pandemia, nace el proyecto. Así que yo creo que la verdadera discapacidad está en nosotros. Es individual. Efectivamente. Elegimos si la tenemos o no. Eso es lo que yo descubrí a partir de que perdí la vista. Pues como dije, tenía dos opciones. Opté por seguir trabajando, por lograr los sueños. Y la especialista dijo algo muy importante. Cuando tu motivación va de adentro de tu espíritu, cuando sueñas con todas las ganas, no hay discapacidad que te venza. O sea, ahora yo estoy en esa idea, me gustaría que todo el mundo lo supiera, que realmente no hay obstáculos si tú realmente lo quieres hacer. Yo me vine desde Venezuela, viajé no sé cuántas horas, abandoné a mi familia y sigo trabajando todos los días. Mis canciones están en Spotify, puedes buscarme en YouTube. O sea, yo me vine para hacer... ¿Cómo? Échate el comercial. Claro, completo el comercial. Aprovecha una vez, chicos. En Spotify estoy como chamo perdomo, canto regional mexicano, porque me gusta la música regional mexicana. Es un homenaje de un venezolano para esta tierra que me ha dado tanto desde, no sé, cariño, amor, protección. Me quedé ciego aquí y aún así sigo recibiendo el apoyo de los mexicanos. Entonces, me gustó la música regional mexicana y en Spotify estoy como arroba chamo perdomo y en todas las redes sociales. Oye, ¿das clases de canto entonces? Así es. Recibes clases de canto y estás becado en una de las universidades de mañana. Estoy estudiando una tercera carrera. En Venezuela estudié sistemas. Aquí en México me gradué de licenciado en periodismo. Y al ver esta situación, realmente roció. Es muy difícil luchar con la discapacidad. Pero no tú, sino la que gente piensa, ¿no? Busqué trabajo. Era más fuerte, te digo. Busqué trabajo hasta de los que empacan y pegan. Y ni eso me consideraron capaz de hacer. Entonces, dije, bueno, algo tengo que hacer. Claro. Empecé a estudiar una licenciatura en canto. Solicité la beca. Insistí. Traté. No fue fácil. No fue, ah, ¿por qué eres discapacidad? No es cierto. Tuve que mandar proyectos, presentar exámenes, todo. Y me gané una beca. Voy en el quinto cuatrimestre de licenciatura en canto. Este, y paralelamente para poder vivir, porque mi proyecto va a ser ese, ¿no? Es mi proyecto de vida, trabajar con la música porque amo la música. Oye, te tengo que presumir. Dime. Te voy a presumir y mucho. Perfecto. Ok. La verdad. Honor a quien honor merece. Hacer un casting, quedar preseleccionado, después seleccionado, y después cantar ante todo mundo en un importante certamen en México. Así es. Les voy a decir, les voy a echar, les voy a aventar su gol, miren. Total, fue mi casa. Y la verdad la amo, porque fue una gran casa. Así es. En La Voz, México. Así es. Estuviste ahí. Así es. ¿Y qué, no? ¿Te parece poco? ¿Te parece poquito? Te voy a decir algo, Rocío. Esta fue una bendición. Esta fue una bendición que Dios me dio. Ahí está. ¿Qué tal? Y ahora te doy las gracias. Así es mi canción. Bueno. Así de cartoncito, ¿no? No, no me emocionaste. Conocí a mi ídolo, Ricardo Montaner. Sí. Y te quiero contar algo. Esta fue una bendición que Dios me dio justamente cuando pierdo mi retina. Cada vez que me acuerdo me da mucha emoción, porque yo estaba sentado, realmente sentado, viendo audiciones de otros lugares, ¿no? Sí. Y entonces yo le pedí a Dios, porque yo creo mucho en Dios y sé que Dios mueve cada cosa en nuestras vidas. Y le dije a Dios, yo quiero vivir eso. Y estaba, porque sí, los discapacitados visuales usamos celulares con... eso tampoco lo sabe la gente. Entonces estaba utilizando el YouTube y estaba escuchando y de repente entra una llamada y era la llamada de la voz. Entonces yo siento que para mí Dios dijo, bueno, perdiste la vista, pero te quiero compensar. Como ese papá, ¿sabes? Que dice, bueno, te sientes mal, pero te doy algo para que te consueles. Y entonces en ese momento yo le dije, yo lo quiero vivir. Y me llamaron y me dijeron, ya estás para el casting de la voz. Entonces para mí es un logro muy grande, pero es la expresión de amor. Para ti, para quien sea. Pero es la expresión de amor de un Dios que me dijo, ok, estás pasando esta situación difícil, pero no estás solo, yo estoy contigo. Así es. Y bueno, aquí estamos. Oye, para que no esté solo, yo voy a hacer pasar a Guadalupe, quien ella nació con tan solo seis meses de gestación. Y esto dio motivo a que le provocó una parálisis cerebral que no la limitó para triunfar en el deporte, sino todo lo contrario. Esta es su historia. Para mí fue muy difícil cuando era niño entender el por qué tenía que estar en la silla de ruedas. Pero sabía que era un proceso que tenía que hacer y tenía que adaptarme a ella para poder moverme. Es difícil porque las personas no te incluyen, no te incluyen en tu sociedad porque creen que eres raro, diferente, que eres como un alienígena porque piensan que se les va a pegar lo que tienes. Es difícil que una empresa te dé algún empleo, no porque no tengas experiencia, ya que yo estudié, tengo una carrera. Más sin embargo, el pero o la problemática que me ponen es que uso una silla de ruedas. Bienvenida a Guadalupe. ¡Ay, qué guapa! Te pusiste todo. ¿Qué quieres, humillarme o qué? No. ¿Se trata de humillarme o qué? Somos guapas las dos. Exactamente. Oigan, quiero presumirles. Entre muchas cosas que ha logrado, que ahorita nos lo va a platicar, acabas de ganar un concurso de belleza. A nivel estatal y me voy a ir al certamen nacional el próximo 23 de abril. ¡Quieta! Por la corona nacional. ¿Y cómo te sientes? Pues genial, porque solamente va una chica por cada estado, entonces creo que es genial. ¿Y tú a quién vas representando? Al estado de México. ¡Ándale! Oye, eso que dijiste, de verdad que siempre lo he sabido, pero nunca me ha parecido, honestamente. La verdadera discapacidad de verdad que reside en cada individuo. Y es algo con lo que de verdad debemos terminar, sobre todo en las cifras. Tenemos 4.9 de nuestra población tan solo en México, en todo el país, padece de alguna discapacidad. Entonces yo no me explico por qué de pronto, si sabemos que un 53% de estos discapacitados son mujeres y 47 hombres, ¿por qué no hemos hecho más de lo que hasta ahora se ha hecho, respeto y todo este tipo de cosas? No hay equidad entre los seres humanos, no hay respeto entre nosotros, no hay empatía sobre todo en los niños. No hay cultura. Pero yo creo que viene desde casa, porque uno lo que aprende en casa es lo que va a enseñar afuera y lo que va a practicar afuera. Y si tú afuera vas y criticas a alguien por usar una muleta, una silla de ruedas, quiere decir que tu trabajo no está bien hecho como padre, que algo hiciste mal. Me voy a encuclillar, espero no retratarte. Bueno, si te retrato me dices, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? Pero comprendo que la vida es difícil, que no hay ser humano que nos comprenda, no porque no nos entienda, sino porque no vive el día a día con nosotros, lo difícil que es trasladarte en un transporte público, la sociedad de la escuela, que no te quieren, no te aceptan, ¿no te aceptan a quien no te quieran? Me tocó en un tiempo. Bueno, déjame hacer una pausa comercial y regreso, porque todavía te falta presumir mucho más. Sí. Medallas y medallas y medallas, ¿cuarenta y dos llevas? Cuarenta y cuatro. ¡Ay! Y las que vienen. ¡No, bueno! ¿Cuántos años tienes? Veintiún. ¡No, mi vida! Cuarenta y cuatro medallas a los veintiún años. Se va a llevar todas absolutamente. Vamos a la pausa comercial y también tenemos a un tercer invitado, él se llama Federico, es otro guerrero de esos que nos vienen a poner el ejemplo aquí, que no se dejó vencer a pesar de haber quedado cuadrapléjico a los 19 años por un accidente. Regreso, no se vaya, recuerde nuestra página, www.acercatearrocio.com, va a poder escribirnos, contarnos sus historias, darnos zapes si es que nos merecemos zapes. ¿Algo no le pareció? Escríbanos, por favor. Y nuestro WhatsApp, 5565-433-3334. Este es su foro y se llama Acércate Rocío. ¿Usted sabe si se quiere acercar o no? Dime unas palabras de admiración para un atleta con discapacidad. Tiene mucha fortaleza física también, pero también emocional. Mis respetos para ellos, porque son muy valientes, no se dejan vencer por nada. Ellos pues son los que sacan al país adelante, sacan una medalla, sacan a dar la cara. Pues mis respetos, mis respetos porque se impulsan mucho más que una persona sana, entre comillas. Ellos van con todo. Nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, nuestra energía tiene que estar con ellos, nuestra admiración, nuestro respeto. De veras que ojalá que nazcan más conciencias y más cultura para ayudar y para sumar a este tipo de personas que son nuestras. Fíjense nada más, habían ustedes y les pregunto, a ver, a la que toda se la sabe, porque ya en la Cruz Roja, nada más no haces mole los domingos. Porque no se me ha dado la oportunidad. Porque si no, también les robas la receta. A ver, me voy a encuclillar. Tú sabes cuántos, seguro que lo sabes, vas a ganar en el maratón. ¿Sabes cuántos atletas van en las próximas Olimpiadas a Tokio? Sí, van muchísimos y faltamos todavía muchos más por clasificar y otros que estamos todavía queriendo agarrar un cachito de los Juegos de Tokio que nos den la plaza. Por supuesto, yo creo que cualquiera quiere ir, tenga discapacidad o no, quiere ir a Tokio, quiere ir a los Juegos, cualquiera. A ver, son entre 130 hasta ahorita, entre 130 y 150. A nosotros nos han dicho que son en un promedio de 200 atletas. ¿200 atletas? Mexicanos. Nada más mexicanos. Así que ahí todavía tienes chance, ¿no? Sí, todavía. Y obviamente si vas, nos vienes y nos presumes tus medallas. Por supuesto. Que son hasta ahorita 44. Así es. Oye, ¿y en qué momento te das tiempo también para colaborar con la Cruz Roja? Que además, mis respetos para la Cruz Roja. La asistencia más rápida que tuve en mi vida con mi hija fue la de la Cruz Roja. O sea, llegaron, o sea, yo no sé ni dónde aparecieron, pero así, rapidísimo. Pues mira, yo realmente mi carrera la inicié pequeño. Sí. La inicié en el 2014. Gané mi primer medalla, la cual fue esta. Ok. En Cuernavaca, lo recuerdo mucho todavía. Pesada. Y es la que más me gusta, es la que más tiene significado para mí, porque a esta competencia fui más obligado que de ganas. No, ¿quién te obligó? Mi psicóloga en ese entonces. ¡Ándale! Y lo más bonito de esta medalla que representa es que di una marca internacional, cuando de entrada yo ya tenía pensado que no la daría porque nos habían dicho que era de marcas internacionales. ¿Cuántos años tenías? Y después resulta que sí. ¿Cuántos años tenías? Y yo, como 13, 14, por ahí. ¡Mira! Y yo dije, ¡no puede ser! Y me encantó mucho. Esta medalla me sabe a oro y es el pilar de mis inicios y la muestra de que puedes hacer muchas cosas en tu vida y en lo que ames. Y posteriormente a la Cruz Roja la conocí como dos años después. Me invitaron a una carrera. Ok. Corrí cinco kilómetros esa ocasión. Ok. Hice una hora. Ajá. Para mí fue bueno porque era la primera vez que corría fondo. Buenísimo. Y bueno, dije, ahí me quedé con ella y le dije, ¿sabes qué? Quiero colaborar contigo. Ella me siguió invitando. Posteriormente después gané premios a nivel nacional, que me hicieron ganar otros premios y pues estoy muy contenta por ello. Y sobre todo... ¿Y la de oro? La de oro es de 100 metros planos sobre silla de ruedas. Yo en mis ocho para olimpiadas que tengo... Te voy a quitar el cabellito de aquí porque no la presumes como debe de ser, hombre. Yo en mis ocho años que llevo como deportista, he ganado siempre oro y bronce o oro y plata. Y los oros son siempre de los 100 metros planos. ¡Qué tal! O sea que veloz eres. Sí. Veloz eres. Esa es la mejor de mis pruebas. Ajá. Es lo que más amo que es correr en una silla de pista profesional. Ajá. Y es la disciplina que más me encanta. Es la que más amo. Posteriormente tengo el disco que es donde he ganado platas. Yo sé. Y bronce. Y natación, que es buenísima. Todavía no la he probado a nivel nacional porque no me siento preparado. Ajá. A mi madre, sobre todo, que es la que ya siempre está conmigo. A ver, a ver, a ver. No la ganamos. ¿Sabes por qué? Porque México ganó contigo. Y yo soy mexicana y todos somos mexicanos, ¿no? Así que todos nos la ganamos gracias a ti. ¿Deciste a México acá? ¿O no? Y próximamente espero hacer sonar. Es mi sueño hacer sonar el himno mexicano lo más pronto que pueda. Quiero oírlo sonar una vez más. Ay, sí. Y quiero oír las notas. ¿Yo es cuando lloras cuando escuchas el himno nacional mexicano? La primera vez que yo lo hice escuchar, que se escuchara así. Porque yo decía, no cualquiera lo hace sonar. No es como en la escuela, que es el día que haces el hominaje. Sí, los lunes. Ajá. Pero que tú lo hicieras sonar, que por algo que tú ganaras lo hicieras sonar, es diferente. Te cambia tu pensar, te muestra muchas cosas, ¿no? Que eres capaz de lograr mucho. Así es. Oye. Hay que mandar un mensajito a los niños. ¿No? Tú empezaste niño, niña, esos niños que de pronto se están quejando, que si la pandemia, que son apáticos, que no quieran hacer ejercicio. ¿Qué importante es hacer ejercicio? Porque aparte, el ejercicio genera endorfinas y las endorfinas son las responsables de la felicidad, de mantenernos así como que más animosos, ¿no? Tú traes las neuronas a todo lo que da, igual que aquí, que tu vecino Luis Alberto. Soy muy feliz. Soy muy feliz a pesar de mi discapacidad. Sí. Que sí me gustaría caminar. No te niego, yo creo que a los que usamos sillas de ruedas, a todos nos gustaría caminar. Pero si tú no caminas buenas, mujer. Estoy muy feliz con mi silla porque mi silla es mi medio de transporte, me lleva a donde quiera que voy. Fue con la primera que gané mi, igual mi medalla con esta silla. Entonces me siento muy contento, me siento muy contento de que mi madre me haya ayudado, de que me haya llevado para acá, para allá, a todos los hospitales de la Ciudad de México, a recibir tratamientos, cirugías y demás, ¿no? Yo imagino tu mamá de ser como un pavo real de orgullosa, pero tú... Mi fan número uno, dice ella. Claro, siempre las mamás son el fan número uno. Oye, pero ¿qué les dirías a todos esos niños que están ahí encerraditos en sus casas, desesperados, ya así, jalándose los pelos o haciéndole la vida cuadriculada a los papás de que ya están hartos? Pues que tengan, en primero yo diría que tengan empatía por nosotros, que no nos vean raro, que no piensen que les vamos a pegar nuestra discapacidad con vernos... ¿Te han dicho eso? Que no salen... ¿Sí? Que hay ignorancia. Pero yo creo que son niños, muchos de los niños no saben lo que dicen. Ah, los niños han dicho esto. O bien dicen lo que escuchan. Claro. Entonces yo creo que depende mucho de los padres la educación que se les da y el respeto y el conocimiento hacia las personas con discapacidad. Entonces, que hagan lo que quieran, disfruten su niñez, su vida, así sea lo que a sus padres no les guste, hágalo. Si fracasan o no, ustedes lo hicieron y fueron felices haciéndolo, aunque hayan fracasado. Y que tengan empatía por nosotros. Que cuando nos vean, nos hablen, nos saluden, porque muchos sabemos hablar, tenemos una carrera y todo. Oye, ¿y eres conferencista también? Sí. No, si me descuido, me quita la chamba. Si me descuido tantito, me quita la chamba. Tengo que presentar a nuestro siguiente panelista, que es Federico. Federico quedó cuadrapléjico después de un accidente automovilístico a sus 19 años de edad. Cayó en depresión, pero se dio cuenta que él podía más que eso y más que más. Miren la historia. Tuve un accidente automovilístico, nos pegaron de lado. Y bueno, pues ya cuando se despierta uno en el hospital, automáticamente sabe uno que fue la lesión medular. Es uno de los principales meoyes de todo esto, ¿no? Aceptarlo lo más rápido que se pueda, porque entre más tiempo tardes, más tiempo tarda tu recuperación. Enorme que eres, ¿eh? ¿Cuánto mides? Un 1.96. ¡Wow! Gigantesco. Es complicado. Bienvenido. Gracias. ¿Complicado para quién? ¿Para ti? Un poquito, bueno, los aviones creo que me tengo que poner de ladito. No, bueno, eso sí. Eso sí. Eso sí, porque eres muy grandote también en los autobuses. Ahora, traes una energía igual, contagiosa, grande, la sonrisa, todo lo que da, a pesar de la adversidad, pues ahí estás, luchando y en pie de lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre. Sí, ¿no? Padrísimo. Pues bueno, yo tuve un accidente automovilístico a los 19 años de... Te vemos bailando, ¿eh? Te estamos viendo bailando tango, ¿o qué es? De todo un poquito. En esa época fue tango, una de las seis. Sí, ¿verdad? Porque vi una vestimenta como de tango. Luego estamos viendo fotos donde estás nadando. Buceando, sí, sí, sí. Ok, ¿y ahí bailando? Sí, eso fue en Holanda. ¿Que eso es salsa o qué? Sí. ¿Era salsa? Salsa, tango, de todos los ritmos, básicamente. Ok, baile latino y todo ese rollo. Sí, sí, sí. ¿Y ahí? También es otro ritmo. Ajá. Ahí estamos buceando en las islas de Villajigedo. Ok. Y bueno, pues realmente ha sido todo una aventura. Oye, ¿tú solito te bajas? Sí, 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 sí. ¿Te traes una camioneta acondicionada para facilitarte todo? Sí. ¿Tú la acondicionaste? Sí. ¿O te la acondicionaron? Yo la acondicioné. ¿Cómo? Sí, pues realmente, bueno, para nosotros con este... ¡Guau! Sí. ¿Qué tal? Para nosotros con... Bueno, yo tengo la lesión muy alta. ¿Era médula, verdad? Sí. Ah, ok. Cuando es cervical, se te va la fuerza en manos y parte del brazo y de los hombros hacia abajo. ¿Me tienes impactado? Sí, sí, sí. ¿Impactada? Porque te bajas, te subes, subes la silla, haces absolutamente de todo y además manejas? Sí, 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 sí. Pues es que realmente la actividad que desarrollamos, pues sí necesitamos andar de aquí para allá, y de allá para acá entonces, y bueno, y de hecho acondicioné la camioneta para pues quedarme a donde, ahora sí que donde me agarra la noche. Donde te agarra la noche, ahí te quedas. Voy a hacer una breve pausa comercial, ¿me tienes impactada? La discapacidad me ha llevado a triunfar y antes de que sigamos platicando con Federico, yo quiero enlazarme, tengo una sorpresa. Teresa, ¿quién de ustedes conoce a Blanca Cecilia de Perdomo? Es mi mamá. ¿Es tu mami? Sí. Pues la tengo vía Zoom y espero que este Zoom me ayude mucho, porque desde Venezuela tu mami aceptó enlazarse con nosotros, porque obviamente te tiene que contar muchas cosas. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Blanca Cecilia? ¿Cómo estás? Tengo aquí a tu hijo. Hola, mamá. Bendición. Hola, mamá. Bendición. Hola, mamá. Blanca Cecilia. Es complicado tener este tipo de comunicación, porque obviamente el internet no ayuda mucho, pero con escucharte, mira cómo pones a tu hijo. Yo creo que pues gran parte de lo que es tu hijo, Luis Alberto, te lo debe a ti. Todo. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo te lo haces? Má, te amo. Está llorando tu mamá. ¿Qué? 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 Mami. Se corta. Se corta horrible, caray. La comunicación en internet es muy difícil en Venezuela. ¿Pero qué le quieres decir? De todos modos, escucha o no escucha, nosotros nos las vamos a ingeniar. Ya le pusieron unos audífonos ahorita. A ver si nos escucha mejor. Me dice en producción. Ahí está. Creo que ahí está. Ahora sí. Te escucha. Mami, te amo. Te extraño mucho. Hace mucho no te veo. Y no sé si te voy a volver a ver, pero te amo. Esto que estoy haciendo y que estoy luchando es por ti y por toda mi familia. Y los extraño mucho. Má. Está llorando. Estamos llorando todos, Jackie. Aquí nos tienes a todos con los ojos todos aguados. Yo no sé si me escuchas. Ella ama mucho México, Rocío. Es por ella que yo me vine a México porque siempre estaba con las cosas de México, enseñándome la televisión. Y por ella, por ella me vine para acá. Por ella quiero lograr esta carrera. Quiero que todo el mundo me escuche y que ella se sienta orgullosa de que su hijo lo logró en México. Te escucha, te escucha perfecto. Díselo. Mami, te amo. Espero que te sientas orgullosa de mí. Yo estoy muy orgulloso de ti. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Y bueno, que Dios nos dé la oportunidad de vernos. Bueno, de encontrarnos un día porque va a ser difícil que te vea. Con los ojos del alma. A ver, cántale un pedacito de canción a tu mami antes de que perdamos la conexión de nuevo. A ella le gusta mucho Juan Gabriel, entonces le voy a cantar. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, o ven ya. La única forma en cómo se quedó calladita y escuchándote, porque se puso a llorar. Blanca, Cecilia, te mando un beso. Yo sé que nos estás escuchando y que se dificulta mucho la comunicación. Muchas gracias por traer al mundo y a la vida a este maravilloso ser humano. Muchas gracias. Mandó beso, ¿eh? Te amo, ma. Se la paso mandando besos y tapándose la cara, mi vida. Bueno, yo voy a continuar con Federico, que está así como que absorto, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿qué? ¿Fea o bonita? No, bonito. Claro. Estas experiencias son hermosas, ¿no? Yo creo que sí. Pues hermoso lo que ustedes nos enseñan. Hermoso el ejemplo que ustedes nos transmiten todos los días. porque desafortunadamente hay personas que no saben valorar el segundo que tenemos de respiración y sobre todo entender en esta pandemia, que nos debimos haber hecho, creo yo, más vulnerables, seguimos de pronto sin entender que si algo es cierto, si algo tenemos seguro, es la muerte. El resto, no sabemos qué va a suceder. Es un regalo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Digo, yo creo que cuando uno tiene una lesión, es cuando más puedes valorar todo este tipo de cosas, ¿no? Y creo que te tienes que concientizar muchísimo más. Así es. O sea, tienes que tener más tiempo para concientizar, para saber lo que es el sufrimiento, lo que es la alegría, lo que es mil cosas, ¿no? Mil emociones. Reflexionar. A fuerza lo tienes que hacer porque si no, no sobrevives, yo creo, ¿no? Así es. Oye, tú eres ingeniero en sistemas. Sí. Trabajas bastante. Sí, sí, sí. Y además de desarrollar software y todo ese tipo de cosas, descansas en tu camioneta. Sí, claro, sí, 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 sí. Yo te voy a hacer llegar unos regalitos por ahí. Ah, muchas gracias, Luisa. Para que descanses mejor todavía. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Para que si ese cerebro está lúcido y a todo lo que da, pues todavía esté mejor, ¿no? Estamos de gala, como acostumbramos, por supuesto, aquí presentándoles cuatro casos ejemplares, personas de las que de verdad debemos de tomar nota. Y aprender muchísimo acerca de la vida, de la importancia de, pues, estar presente siempre en cada pequeño detalle que vamos viviendo. Perfecto. Bueno, ya está con nosotros Alexandra Beffer. ¿Lo pronuncié correctamente? Perfecto. Perfecto, ok. Y también corrección, porque Alexandra Beffer es actriz conductora y acaba de perder la vista hace apenas un año. Sí, así es. ¿No hace siete? No, hace siete comenzó mi proceso. Ok. Ya que, bueno, yo soy productora, tengo mi propia empresa que se llama Beffer Producciones. Y estando en una de las más importantes empresas radiofónicas, con cinco programas simultáneamente en vivo, pues, un buen día nada más las letras se me movieron. Y, pues, yo lo que pensé es que, pues, se trataba de vista cansada, pero fue impactante para mí cuando voy al oftalmólogo, me dicen que mis ojos estaban opacos como los de un pescado y que me iban a someter a estudios. Ok. Entonces, eh... ¿Qué lo detonó? ¿No sabes? Sí, sí, eso lo supe después, pero en el momento que me hacen los estudios, me dicen que me tienen que sacar los ojos porque se estaban muriendo y que si esto sucedía en la cavidad ocular, que iba a provocar que yo falleciera. Ok. Y estaban haciendo ya la orden para sacarme los ojos. ¡Guau! No, 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 fue espantoso. ¡Guau! En ese momento... ¿Cuántas cirugías llevas? Treinta y dos, mi amor. Dentro de estas treinta y dos operaciones, tengo dos trasplantes de córnea, tengo vitrectomía. Vitrectomía es que te vacían el ojo, te lo lavan y te lo rellenan. Ok. Una operación conllevó a la otra. ¿Qué sucede? Yo nací prematura. Entonces, me faltó... Igual que Guadalupe. Nací de seis meses. Y me faltó la tercera parte de vida gestacional. Y esto provocó que mis células endotiliales, que es el nombre que tienen las células de los ojos, no se formaran completas. Ok. Y las poquitas que yo tenía, se murieron prematuramente. Ok. Entonces, cuando el diagnóstico es, le tenemos que sacar los ojos, no, eso no sabes. No, ya yo imagino a nivel psíquico, cómo ha de haber sido. No, fue espantoso. Entonces, fue una búsqueda de médicos espantoso. Fui a Houston, me hicieron un trasplante de células madre, me las plantaron, que es un tratamiento dolorosísimo. Y, bueno, pues esto conllevó a una segunda, tercera, cuarta, la 20, la 30. Y yo siempre tenía la esperanza, decías, esta es la buena. Y esta es la buena. Fueron ocho años, mi amor, de estar brincando de quirófano en corófano, con incapacidades fatales, así horrendas, inmovilizada, con un collarín. Ya la última operación que me hicieron, ya no me pudieron coser la córnea, porque mi ojo ya está desbaratándose, digamos, y me tuvieron que dejar la córnea sobrepuesta. Y tuve varios meses de inmovilización total, con dieta líquida, pero lo horrible fue que yo decía, no veo. Y no veo, ¿por qué no veo? Hoy sé que no se atrevían a decirme la verdad. Entonces, yo desesperada le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Si tú no me llevas, voy a buscar una siguiente opinión para que me digan por qué no veo. ¿Y qué te dijeron? Pues, de una manera bastante cruda, me dice ese médico, señora, no sé por qué no se lo han dicho, pero usted jamás va a volver a ver. Porque su nervio óptico sufrió daño en un 70% y la retina se fragmentó. Su problema es irreversible y no hay más para usted. En ese momento... ¿Y cómo ha salido adelante? ¿Te estás apoyando en algún tratamiento psicológico? No, sí, recibí apoyo porque inicialmente viene un shock, viene rabia, maldije la vida, maldije a Dios, me deprimí horriblemente. Pero ¿sabes qué sucede, Rocío? ¿Te intentaste suicidar? Sí. Sí, porque la crueldad de la gente es más cruel que la discapacidad. Porque, bueno, caigo en una profunda depresión y mi hijo convenciéndome me dice, ma, vamos a salir por lo menos al súper, te lo ruego. Y creo que fue un gran error porque estando en el súper, al tener el carrito como niña chiquita y pescada, alguien me pide pasar, empujo el carrito, le pego a una señora en el tobillo, se voltea enfurecida y con las palabras más fuertes, altisonantes que te puedas imaginar, me dice, ¿qué no ves? ¿Estás ciega o qué te pasa? Alex interviene y le dice, señorita, perdón, mi mamá es una persona con discapacidad visual. Y ella lo que le dijo fue, pues, si tu madre está ciega, déjala encerrada en tu casa porque en el mundo solo estorba. Ni lo mande Dios, qué indignación. Le compré el boleto, tontamente yo... ¿Le compraste el boleto y te encerraste en tu casa? No, mi amor, intenté suicidarme, intenté suicidarme. Después de esa situación te intentaste suicidarte. Sí. Fíjense nada más, público, el poder que tienen las palabras de forma negativa o positiva, el impacto que estas palabras pueden provocar en persona, en todo mundo, ¿no? Pero si estamos vulnerables, nos sentimos vulnerables y demás, ¿por qué no somos más comprensivos, empáticos? Tú has vivido algo similar, vi tu cara, se transformó. ¿Por qué? Bueno, pues sí, yo creo que todos vivimos cosas complicadas. ¿Discriminación? Sí, mucha. Mucha. A mí me han discriminado laboralmente, me han ofendido, me han humillado, me han abusado. ¿Y qué sucede? Yo sí quiero, y si tú me lo permites, aprovechar este foro tan importante para invitar al público a que de verdad entiendan que las personas con discapacidad merecemos ser tratadas con respeto y dignidad. Totalmente. Porque ya la vida nos puso un gancho al hígado. Así es. Y confiamos en ustedes, requerimos de ustedes. Y ojo, también la lástima duele tanto como la humillación o como la discriminación. Así es, así es. Hay que tratar, o sea, la igualdad es la palabra, yo creo, básica aquí que se tiene que utilizar. Respeto, igualdad, empatía. Inclusión. Y si le sobra por ahí en su corazón amor, no le sobra, sino tiene amor en su corazón, pues hay que añadirle una buena dosis de amor. Federico, ya casi me tengo que ir. ¿Algún mensaje que quieras dar? Pues sí, mira, yo creo que para mí en las pláticas a veces que hacemos, yo lo que primero digo es que de alguna forma el 100% de la humanidad tenemos discapacidad, ¿no? O sea, y diferentes y mezcladas. O sea, digo, hay emocionales, hay orgánicas, hay de conciencia, hay de visuales, auditivas, motrices. O sea, todos tenemos de todas y mezcladas. Así es. Y eso es, y en parte eso es lo padre de la vida. O sea, lo padre de la vida es que todos somos diferentes. Así es. O sea, no hay, no hay capacidades diferentes. Así es. Todos tenemos capacidades diferentes. Así es. El 100% de la humanidad. Entonces, simplemente hay que disfrutar todas esas diferencias, ¿no? Así es. Yo me voy a brincar a Guadalupe y Federico porque si no me quedo sin hablar con Gloria y con Lucy. Gloria. Bueno, pues creo que afortunadamente México está avanzando, México está avanzando en la educación. Yo, orgullosamente, maestra de educación especial, me encuentro con que las aulas, cada vez los niños aceptan y apoyan a sus compañeros que presentan alguna discapacidad. Recordemos que las grandes barreras son las que nos ponemos nosotros mismos. Nosotros podemos derribar muros y brincar obstáculos, pero hace rato lo mencionaron. A veces el mayor prejuicio lo tienen los adultos y es el que le transmiten a los niños. Así que les pido, por favor, que seamos conscientes que una discapacidad no solamente es de nacimiento, una discapacidad puede ser adquirida y ninguno estamos exentos de ello. Así es. Así que, por favor, abramos espacios para luchar por los derechos de las personas con discapacidad, por las oportunidades y porque nuestro país sea un país, es empático, inclusivo y justo. Lucy. Yo quiero cerrar mi comentario con lo siguiente. Sin duda, tenemos a cuatro héroes. Ejemplos. A cuatro ejemplos extraordinarios de una gran inteligencia emocional. Así es. Que es la más importante para tener un motivo de vida. Así es. Un, la existencia plena. Y yo invito al público a que tengamos más sensibilidad, más conciencia y que solo los tratemos como seres humanos. Claro. Que somos todos. Así es. Y cada quien somos diferentes. Así es. Y a mí me gustaría cerrar con una frase de James Allen, que amo y a mí me marcó, es, las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Y este es un ejemplo. Así es. De que es cierto. Pues yo me tengo que ir. Muchas gracias a todos. Lo prometido es deuda y viene lo demás. Para que esté más cómoda en la camioneta. Me quedé corta hablando con todos. Me faltó tiempo para hablar del tema. Pero yo quiero decirles en casa que vivir con discapacidad no es nada fácil, pero no es el final de una vida. El camino es difícil, pero la recompensa es mayor. Y si nos sumamos, tendrán una mejor vida. Unidos los buenos somos más. ¿A cuál bando pertenece usted? Que todo lo bueno te siga, te abrace y que sobre todo permanezca contigo. Nos vemos mañana, es una cita, 5 de la tarde, Imagen Televisión. No me dejen plantada, no me dejen plantada. Que Dios los bendiga, señores.